La mayor parte del tiempo me sentía cansada y estaba deprimida. Quería un cambio pero no sabía por dónde empezar. Más verduras, más fruta, más agua, menos gasto, menos méritos. Paso a paso, gramo a gramo lo lograrás. Comprendí que podría hacer un cambio en pro de mi salud, pero que implicaría voluntad, dedicación y constancia. Me canalizaron con una nutrióloga, quien me preguntó por mi estado de ánimo y le comenté que estaba triste como consecuencia del sobrepeso. Dijo que era algo recurrente, ya que 4 de cada 10 pacientes que buscan atención en clínicas sufren depresión. Le hice saber que tenía dolor de articulaciones constantes. Me propuso 5 pasos para mejorar. El primer paso dijo, acudir con mi médico. El segundo paso era beber agua en vez de bebidas azucaradas. El siguiente, muchas verduras y frutas. Posteriormente, quitar frituras y dulces. Y por último, mantenerme en movimiento. Le mencioné a la profesional de la salud que mis emociones influyen en mi forma de comer, ya que cuando me siento triste o angustiada, suelo comer más, sintiéndome después culpable. Me recomendó cambiar las cantidades de lo que consumo y elegir otro tipo de alimentación a la que estoy acostumbrada. Me pesó y me hizo saber que estaba muy por encima de mi peso ideal. Mi presión arterial era elevada, lo cual me hacía más propensa a sufrir diabetes, infartos, problemas de circulación, entre otras enfermedades. Me animó a continuar dándome un régimen alimentario acompañado de un plan de ejercicios. Me incentivó a realizar un proceso de introspección de día a día, frenar actitudes destructivas o comportamientos que sumen al problema de obesidad y seguir con el tratamiento y con los pequeños cambios que darán resultados a mediano y largo plazo. Después de varias citas, acudí nuevamente con la nutrióloga. Le platiqué sobre mis avances y recordé cómo en un principio me dolían las articulaciones, cuando no podía hacer muchas actividades. Ahora subo escaleras con mayor facilidad. Elegí moverme. Ahora cuando compro alimentos, están balanceados y elijo alimentos saludables. No me fue fácil. En un comienzo tuve varios tropiezos. Sin embargo, he retomado y logrado mis metas. Otro gran avance es que antes no pasaba tiempo de calidad con mi familia. No solía jugar con mi hijo. Ahora estoy más involucrada en sus actividades. Descubrí más placeres en la vida que comer. El ejercicio se volvió parte de mi nuevo estilo de vida. Me di cuenta de todo lo que me estaba perdiendo. Tiempo de calidad con mi familia, años de vida, autoridad, libertad y respeto. Al finalizar me pesó y tomó la presión arterial. Me felicito por los avances en mi peso, mi salud y mi vida. Yo elijo paso a paso, gramo a gramo, cuidar de mi vida. Yo elijo que me estaba Lewis triana. That's it. Me véieuос de mi familia. Me voy a抱berte la cabeza. Los descriptionos de mi jeans. ¡Qué más guay! Quiero conocer. Tiempo de calidad con mi familia.